El embajador de Guatemala en México, Nelson Olivero, agradeció al presidente del Comité Olímpico, Carlos Padilla, la atención, apoyo y muestras de solidaridad que se le brindó al deporte guatemalteco después de que un grupo de atletas no pudieran regresar a su país tras la erupción del Volcán de Fuego. Sigue estas y otras noticias a través de las redes sociales del Comité Olímpico Mexicano.